La Asociación Nacional de Amigos de los Teatros Históricos de España ha concedido el Premio Nacional de Teatro Pepe Isberta al actor José Sacristán. Ahí están obras de teatro en su trayectoria que le han hecho acreedor de ser un referente también en el mundo de las tablas, de la escena, como es el proceso de Kafka, Yo me bajo en la próxima y usted, o un inolvidable papel de William Loman de la muerte de un viajante, de Arthur Miller. Siempre han tenido una brillante carrera y ahora es de los afortunados que están teniendo una vejez dorada. Este año el Premio Nacional a la Conservación del Patrimonio Teatral se queda en Albacete, concretamente en Ellín. Se reconoce a la Asociación Teatro Victoria por reabrir el espacio tras ocho años de cierre. Creo que es el último teatro importante que existe en la provincia que necesita protección, que necesita cariño, que necesita hacer una llamada a las autoridades políticas, provinciales, locales y autonómicas para que no se pierda. Hemos recuperado un teatro, algo que iba a morir. Porque un teatro, la gente lo ve, un teatro es una cosa así. No, un teatro está lleno de las cosas más sensibles que puede dar el espíritu. La gala de entrega de premios se celebra el 11 de octubre en el Teatro Circo de Albacete, escenario en el que José Saquistán también interpretará ese mismo día la obra Muñecas de Porcelana. El presidente de Amite ha anunciado que el premio Pepe Isbert se dará un año en la localidad albacetense Tarazona de la Mancha.